A las 12 de la madrugada se apagó la luz de la vida para Nay Alberto Ospina Castillo, un hombre de 34 años de edad que sufrió un fuerte accidente de tránsito en su motocicleta en el barrio Buenos Aires. Este accidente se presentó en las horas de la noche, más exactamente como a las 12 de la noche en el barrio Buenos Aires, en la carrera 47, con carrera 20, en el cual resulta una persona muerta, de nombre Nay Alberto Ospina Castillo, de 32 años. En el momento que se hace el repetido, se determina que el señor iba solo en la motocicleta. Al parecer, y lo que se ha investigado por parte de nuestro cuerpo técnico de investigación, el señor en que se encontraba en aparente estado de decoramiento, según versiones de los testigos. El oficial de tránsito recordó las precauciones que deben tener los conductores para evitar hechos lamentables, como el registrado en este sector de la ciudad. Sí, entregar la llave cuando nos encontramos en estado, y también por si no tienen conductor elegido, nosotros podemos prestar el servicio a los conductores que encuentran departiendo, y en este fin de semana. La recomendación es manejar a velocidad prudente, a 40 kilómetros por hora aquí entre el perímetro urbano, pero nosotros diariamente vemos en las ciudades conductores, sobre todo en motocicletas, que no respetan los límites de velocidades, ni las señales de tránsito, ni los semáforos. La principal hipótesis que se maneja sobre este trágico accidente es que la persona muerta iba al parecer bajo los efectos del alcohol.